Ahora creamos la última regla que nos servirá para mostrar el diagnóstico de la enfermedad que presenta la planta de la vid. Le ponemos el nombre imprimir diagnóstico. Declaramos salient igual a 10 y la variable enfermedad con un valor en la variable dato. Si se cumplen estas dos condiciones, imprime el diagnóstico de la enfermedad. Para eso imprimimos un espacio en blanco para que el programa esté más elegante. Y a continuación imprimimos el diagnóstico que el usuario espera. Ponemos el diagnóstico es y le ponemos o imprimimos otro espacio en blanco. Y esto imprime el diagnóstico final o el diagnóstico esperado por el usuario con el nombre de la enfermedad que se detectó. Con esto concluimos la redacción de todo el código de nuestro sistema experto en el diagnóstico de las enfermedades de la vid. Procedemos a guardar este archivo que acabamos de editar para posteriormente hacerlo correr. Buscamos un directorio que sea de nuestro agrado y lo guardamos. Ahora procedemos a cargarlo en la pantalla principal con el comando LOAD. Y si la respuesta emitida por el programa es TRUE, quiere decir que nuestro sistema o nuestro programa no presenta ningún error y está listo para ser ejecutado. En este caso lo ejecutamos con la función RUN. Y lo que se muestra es el título que pusimos. Sistema experto de detección de enfermedades de la vid. Y seguido de la primera pregunta. Que era, la hoja tiene un buen color verdusco. A esto tenemos dos opciones. Responder sí y no. También podemos hacerlo con S y N. Todos esos valores son válidos. Para este caso ponemos el valor sí para ver qué pregunta nos lanza el sistema. Ahora a continuación nos muestra la pregunta. La hoja está sana. Y le damos un valor. En este caso le ponemos no. Ahora la siguiente pregunta es. La hoja está pequeña y deforme y los tallos están débiles. Respondemos en este caso con S. Igual corre. Y inmediatamente el sistema nos da la respuesta. Y nos dice qué enfermedad es que tiene la vid. La enfermedad de la vid es eutipiosis o eutropía. Y así terminamos con un ejemplo de eclipse. Gracias, espero que les guste. Y si tienen sugerencias nos mandan a nuestro correo. Para ustedes, Ibrahim, Jorge y Marcelo.